¡Hola a todos! Yo soy Mary y bienvenidos a Cocina para Todos. Hoy vamos a preparar el mejor bizcocho de chocolate del mundo. Fácil de hacer, rápido y riquísimo. Os voy a decir todos los trucos para conseguir un bizcocho de chocolate tan tierno, esponjoso y jugoso como éste. Además, si sois tan amantes del chocolate como yo, su sabor os va a teletransportar a otra dimensión. Así que, si queréis hacerlo, tenéis los ingredientes tanto abajo en la descripción como al final del vídeo. ¡Y ya empezamos! En un recipiente que sea bastante amplio vamos a poner tres huevos. En mi caso son de tamaño L y están a temperatura ambiente. También 375 gramos de azúcar moreno. Personalmente, para los bizcochos me gusta usar el azúcar moreno porque hace que queden más jugositos y con un sabor diferente. Pero si queréis podéis utilizar azúcar blanco normal. Y 120 ml de aceite suave. En mi caso estoy utilizando aceite de oliva suave, pero podéis utilizar aceite de girasol o el que más os guste. Mientras sea suave, que es lo importante, da igual cuál. A continuación vamos a pasar a batirlo todo súper bien con ayuda de una batidora de varillas eléctricas durante varios minutitos hasta que notemos que los ingredientes estén bien integrados. Si queréis lo podéis hacer con un batidor manual, pero vais a tardar un ratito más. He estado batiendo durante aproximadamente unos 5 minutitos hasta que he visto que la mezcla se volvía espumosa y ha aumentado su volumen. Y ahora es el momento de añadir e integrar 200 ml de leche. En mi caso estoy utilizando leche entera. A continuación vamos a añadir los ingredientes secos pasándolos previamente por un colador. Así que ya directamente en él vamos a añadir 300 gramos de harina de trigo. También 75 gramos de cacao en polvo sin azúcares añadidos. Un sobre de 15 gramos de levadura química, también conocida como polvo para hornear. Y una pizca de sal fina que va a potenciar el sabor del cacao. Lo tamizamos todo muy bien. Y se integra con la batidora a baja velocidad. Por último vamos a añadir el ingrediente secreto para que nuestro bizcocho quede súper jugoso y tierno, que son 150 ml de café recién hecho. Como podéis ver está todavía bien calentito. Yo lo he hecho en una cafetera tipo espresso, pero si queréis lo podéis hacer en una italiana o lo que queráis. Os prometo que con esto queda el bizcocho increíble y para nada sabe después a café. Aunque si por lo que sea no queréis añadirle café, le podéis añadir 150 ml de agua, pero tiene que estar bien caliente también. Integramos a baja velocidad por última vez. Y de esta manera tan sencilla ya tenemos lista la mezcla del bizcocho. Para darle forma yo voy a utilizar este molde rectangular desmontable que mide 25 x 20 cm, al que le voy a poner papel para hornear para que después sea más fácil de desmoldar. Ahora que ya tenemos listo nuestro molde, simplemente vertemos todo el contenido. Y ya se va directo al horno. Dejaremos que se haga en el horno ya precalentado, con calor por arriba y por abajo, a 170 ºC o 340 ºF, durante aproximadamente unos 50 o 60 minutos. En mi caso, pasados 55 minutos, el bizcocho ya está listo. Y para comprobarlo vamos a hincarle un palillito justo en el centro. Y como podéis ver sale totalmente limpio. Así que ya vamos a dejar que se temple durante unos 15 minutitos sobre una rejilla. Cuando podamos tocar el molde sin quemarnos, ya podemos desmoldar el bizcocho. Lo pasamos a la rejilla, que como podéis ver como le pusimos el papel para hornear es súper fácil. Le despegamos el papel para hornear de las paredes. Y ya dejaremos que se enfríe por completo sobre la rejilla. Mientras el bizcocho se enfría, vamos a preparar la cobertura de chocolate. Así que tengo por aquí 75 gramos de chocolate negro. En mi caso tiene un 70% de cacao. Le añadimos 75 ml de nata para montar o crema para batir, que tiene que estar muy muy caliente. Y vamos a dejar que repose durante unos minutitos para que el chocolate se derrita. Pasados aproximadamente unos 3 minutitos lo mezclamos todo muy bien. Y cuando tengamos una mezcla con esta consistencia y un color así de brillante, ya tenemos lista la cobertura de nuestro bizcocho. Una vez frío ya podemos pasar a bañar nuestro bizcocho con la deliciosa ganache de chocolate. Como veis he colocado un papel para hornear debajo de la rejilla para que ahí caiga la ganache sobrante. Cuando ya tenemos el bizcocho bañado a nuestro gusto, mirad con qué pintaza tan increíble ha quedado. Y lo mejor es el interior tan esponjoso y húmedo que tiene. ¡Una delicia de bizcocho! Y ya sabéis, si os ha gustado esta receta os invito a que le deis a me gusta, a que suscribáis a nuestros canales si aún no lo habéis hecho, si la estáis viendo desde Facebook os agradecería muchísimo si la compartís con vuestros amigos, y si queréis seguir disfrutando de más recetas increíbles os recomiendo nuestro último libro, Cocina para Todos, con 100 recetas fáciles, rápidas y económicas, que lo podéis encargar en cualquier librería de España o por internet. Un besito y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!